Brindar un título mundial de regreso a San Antonio. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente reto para Mario El Azteca Barrios? La respuesta es muy fácil. De seguir siendo un ejemplo positivo hacia su comunidad. De campeón a ícono. Mario El Azteca Barrios conquistó la cima y espera mantenerse por las nubes, dominando cualquier contrincante que llegue en el camino. Este es el comienzo de algo grande. El enfoque es de seguir trayendo más campeonatos hasta que se agoten. Quiere los mejores y yo creo que está listo. Está listo para dar las mejores peleas a San Antonio. La pelea anterior fue una probadita de lo que vendrá y espero que Mario cambie su rutina si quiere vencer a los mejores de su clase. Pero poco sabía que antes de su campeonato, Mario ya era un ícono. Una persona de influencia a través de su trabajo y dedicación de ser un buen ejemplo. Para todos los niños, Mario es acá como un dios. Estoy listo para que Mario me entregue la antorcha para así continuar el legado que él inició. Me sorprende el impacto que tengo en San Antonio y es que nunca me imagino como un ejemplo a seguir. Soy una persona común y corriente. Es esa humildad que ahora pertenece como imagen en las paredes de su preparatoria Southwest, colocado en lo alto para inspirar a los estudiantes a triunfar a lo que se propongan. Te inspira a seguir luchando ya que si él pudo, ¿por qué no los demás? Existen pláticas de otra pelea entre Bakhtir Akhmandov y Mario Barrios, pero lo cierto es esto. El Azteca ya se ganó el corazón de San Antonio gracias a estos guantes de boxeo. Alfredo Sánchez, Noticias 60, Telemundo. Gracias por ver el video. Gracias.